¡Hola! ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Muchísimas gracias por la invitación y perdón por los cuatro minutos de tardanza. La verdad me choca llegar tarde, pero mira, aquí estoy. Cuatro minutos no es nada. Aparte sabemos que dejaste tu hora de comida para unirte y estar con nosotros en esta plática. Así que te lo agradecemos muchísimo. Ay, no, hombre, yo encantada. La verdad también quería pedir una disculpa por tener que atrasarlo una semana. El tema de la salud a veces pues se nos interfiere, pero mira, todo bien. Oye, platícame eso, porque luego mucha gente cuando te veo, ve a gente en la tele y dice, ¡ay, qué fácil fue! No, lo tuvo todo peladito y en la boca, pero realmente a ti te ha costado mucho trabajo. Y parte de eso es estas enfermedades con las que has estado sufriendo, ¿no? Pues sí, mira, siempre, no sé si es un problema que tenemos las personas, de alguna forma las figuras públicas, que solamente nos gusta platicar y presumir las maravillas, las bendiciones, lo bonita que ha sido la vida. Y obviamente es difícil estar compartiendo las dificultades en redes sociales o si no parecería que todos tenemos un diario de Magdalena, ¿no? Pero sí, obviamente cada quien en su historia tiene un proceso que le ha costado trabajo. De hecho, ayer en una de mis publicaciones puse tal cual la frase que cada quien estamos sobreviviendo, lidiando y sanando de una herida que no le decimos a nadie. Y yo creo que las personas que están aquí en este momento escuchándonos saben perfectamente cuál es esa herida que los ha detenido, que más los ha lastimado y de la que actualmente se encuentran sanando, pero no le dicen a nadie. En mi caso, pues son más de una, pero puedo decir feliz de la vida que gracias a Dios han sido más las bendiciones que las cosas difíciles, que los obstáculos, y creo que eso es lo que me tiene el día de hoy aquí sonriendo, mira, así, feliz. Eso es importante. De hecho, cuando me dijeron, igual la hace desde el hospital, dije, no, no, espérate, que se esté bien, que se calme, que esté tranquila, la queremos estar bien. Pero creo que es importante, nunca has negado tus debilidades como cualquier persona, pero la has utilizado para crecer, ¿no? Y para de eso hacer algo positivo, como los libros, las pláticas y toda esta serie de cuestiones que de alguna manera ayudan a compartir esa experiencia de dolor. Sí, de hecho, en su momento fue muy difícil porque la gente lo usaba en mi contra. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, sobre todo intentar utilizar las heridas o los dolores o los efectos de alguien más en su contra. Sobre todo como figura pública, de repente las cosas que más te duelen son las que más utilizan para ataque. Pero después la gente se va dando cuenta de que eres tan humana como ellos y ellos entienden desde esa parte de corazón que todos tenemos, desde esa parte amorosa que todas las personas que tienen redes sociales también tienen un gran corazón, también entienden que esas heridas duelen y dejan de lastimarte con eso. Entonces yo ya de alguna forma empecé a entender que mi misión no era solamente hablar de mi dolor en su momento, sino que las personas se conectaran con ese dolor y a través de mi historia también pudieran sanar la suya. Entonces, por eso es que desde hace unos años acá me convertí en vocera de la depresión y la concientización de la salud mental y emocional. Lo importante que es volvernos muy humanos, no intentar aparentar perfección ni una felicidad irreal que no existe. Y cada vez más me he sentido conectada con la gente que me sigue, con la gente que me escucha, porque son personas que como yo han sufrido, pero personas que como yo también encuentran en eso su fuerza y su valentía y sus ganas de levantarse. Entonces, por eso es que cada vez más comparto de manera abierta ese proceso que viví y cómo ahora enfrento la vida. ¡Qué padre! Y aparte, has sabido lidiar con las redes sociales, que no es fácil, ¿no? De repente enfrentarte a estos odios o a estas críticas, por muy coraza que tengas, de repente no te llega. ¿O cómo le haces para mantenerte siempre estable y contestar de una manera elegante e indecente? Al principio fue súper difícil. Al principio no entendía cómo la gente de repente a través de una pantalla puede transformarse en un bloque de hielo, en algo tan cruel o tan... De repente sí inhumano, porque he visto comentarios que digo, no me puedo imaginar físicamente a una persona que sea capaz de decirle a una mujer completamente desconocida algo tan feo, pues que no le hizo nada, ¿no? Pero poco a poco fui entendiendo que las redes sociales son un reflejo de todo lo que está mal, también todo lo que está bien, pero en una parte todo lo que está mal con la sociedad, en cuanto a que se nos ha olvidado esa conexión que tenemos como personas. A mí me encantaría que todas esas personas que critican en redes se atrevieran a hacerlo de frente, porque te aseguro que se reduciría el porcentaje a un mínimo. Entonces, poco a poco fui entendiendo que no era contra mí, que no era por atacarme, que no era con un dolo, que realmente simplemente es un reflejo de lo que cada quien es, lo que tiene que sacar, es una vía de escape también. Y en ese momento dejé de tomármelo personal, ahora es fecha que las redes sociales me sirven para compartir, pero ya no para retroalimentar de manera negativa mi vida. Y creo que eso es muy saludable. Oye, a ver, cuéntame. Primero, ¿qué tienen las tapatías que son guapísimas? Y todas las telos y todas las mises. Realmente está lleno de chicas tapatías que son hermosas. Es la mezcla de razas, las tortas ahogadas, la carne en su jugo, el tequila, todo junto, no sé. Parece un encanto. Mira, no sé, y sí me lo dicen muchísimo, vas a Guadalajara y te encuentras gente muy bonita. No sé qué sea, no sé si es la mezcla sociocultural de las conquistas, no tengo idea, pero sí vengo de una ciudad preciosa, con gente preciosa. Déjame te digo que como sociedad somos un poco cerrados, lo tenemos que admitir, pero me encanta porque no es nada más físicamente, sino mi gente de Guadalajara, que extraño muchísimo porque pues desde hace ya casi tres años viví en Ciudad de México, el estar ahí se siente, ¿cómo le llaman? Una ciudad pequeña es rancho grande, entonces tú sientes que todos se conocen, que todos son familia, extraño tanto estar allá, que espero alguno de estos días pueda darme una vuelta y presumirte a toda la gente preciosa que hay por allá. Pero aparte súper creativos, porque hay movimientos de diseñadores tapatías como Benito Santos, como Julio Renata, muy, muy interesante. Y también hay mucho talento, tenemos al Canelo Álvarez, tenemos a Sergio Pérez, o Checo Pérez, Alejandro Fernández, o sea, tenemos muchísimo talento, Jimena Navarrete, por ejemplo, gente que ha demostrado y ha roto barreras y ha impuesto su fuerza y su talento único en el mundo, que se ha salido de México, y yo poné, mira, Guillermo del Toro, por ejemplo, ese es otro de mis grandes orgullos como tapatías. Y la verdad es que Guadalajara tiene muchísimo que ofrecer. Todo Jalisco. Y Sonora también ya están diciendo, porque ya ves que no les das gusto, pero Sonora también, creo que todo el norte y en todos lados hay mujeres hermosas. Sí, todo México, todo Latinoamérica, cada vez se demuestra más que no nos da miedo salirnos del estereotipo para demostrar que lo que uno es, porque a veces uno se siente raro, pero luego ese raro, yo me imagino, o he platicado con Guillermo del Toro que dice, yo me sentía muy raro y me sentía con una mentalidad única, y de repente esa mentalidad de rareza que al principio no se entendía es lo que le dio esa genialidad para demostrar que era único en el mundo. Entonces yo creo que todo México tiene personas que han destacado justamente por eso. Oye, Sofía, a ver, platícame, porque estaba leyendo y tienes dos libros, empezaste a escribir en revistas femininas muy chiquita, creciste en una familia que estaba llena de gente que escribía y leía libros, y creo que eso hace una diferencia, eso te marcó, ¿verdad? El tema de la escritura es mi más grande pasión, no solamente por lo que logro escribir, sino por cómo me siento después de escribir. Es como en algunas personas el hacer ejercicio, en otras personas pintar, es mi ruta de escape, como te lo mencionaba. Entonces a veces escribo cosas que salen desde mi corazón, o a veces escribo cosas que salen de mi cabeza, como de repente me imagino ideas. Justamente estoy escribiendo mi primer película, que todos decidimos porque la estoy haciendo ya con un gran equipo. No decidimos si película o serie, pero eso es lo que te digo, que sale como de mi cabeza. Y cuando salen cosas del corazón es como cuando salió mi libro, que de hecho lo tengo por aquí. Es justamente este, El color de lo invisible. Tienes dos, ¿verdad? Ya tengo dos, este es el segundo, exactamente. Este es la edición que yo imprimí como escritora independiente. Todavía aquí no tenía un editorial que me apoyara. Entonces, pues es así de que nada más tiene mi nombre. Pero ya después Editorial Urano me apoyó y ya tiene una portada un poquito diferente. Pero sí, es eso. Oye, estudiaste en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿verdad? Imagen y Mercadotecnia. Esa es, exacto. Y luego Maquillaje en Los Ángeles, ¿no? Exacto, sí. Y ahí aprendiste inglés y todo lo demás. Sí, bueno, inglés desde muy chiquita. Me metieron a escuelas bilingüe desde que estaba en el Quinter, yo creo. Viví un año, a los 12 años, en Boston, en un internado. Mis papás me enviaron como para aprender realmente inglés. Y después, al año que viví en Los Ángeles, sin embargo, yo creo que aprendí más inglés en un curso que se llama Toss Masters International, que son cursos en todas las partes del mundo. Pero, en específico, recuerdo uno en Guadalajara que mi abuelo lo trajo a Guadalajara, se llamaba Grupo Nam, Gustavo Aragón Chelena. De hecho, la actual reina de belleza de este año estudió ahí para poder hablar en inglés. Y justamente este es el curso que a mí más gustó porque te da la facilidad de perderle el miedo al inglés. Porque puedes saber inglés perfecto, pero de repente te da miedo hablarlo y es cuando vienen las fallitas. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Y lo hiciste de una manera excepcional en el concurso, además. Ay, tanto. Gracias. Oye, pero, a ver, pero te ha costado trabajo porque de repente competiste en muchos certámenes, quedabas de suplente o luego no eras la que ganaba. Y estuviste un tesón y estuviste trabajando para tu meta, que eso es importante, ¿no? Como dice mi familia, terca, terca. Mira, estuve, mi primer certamen tenía 16 años. Lo hice en la preparatoria. Yo siempre quise representar a México en Miss Universo. Pero mi papá decía que no me metiera, por favor, a los certámenes, por todo lo que sabemos, pues que también envuelve quizá un certamen, ¿no? Entonces, le tenía mucho miedo a esa violencia simbólica de la que tanto se habla, a las críticas, a las decepciones. Y en ese primer certamen de belleza, que justamente Jimena Navarrete fue jurado, quedé también, quedé como ganadora del público, pero tercer lugar de jueces. Entonces, ya ese tercer lugar a mí se me quedó grabadísimo. Cuando llegué a mi primer concurso de belleza, que fue Miss Jalisco, quedé otra vez en tercer lugar, que es segundo finalista. Cuando llego a México, a la Universidad de Jalisco, otra vez tercer lugar, segundo finalista. Yo decía, bueno, ¿qué traigo con ese tercer lugar? Y mira, casualmente Miss Universo, tercer lugar, segundo finalista. Exactamente el mismo lugar. Entonces, bueno, digo, también el número tres, algo debe de significar. Voy a comprar el número de lotería con puros treces o algo de eso. Tengo que contar que cuando Beatriz Calles, que fue jurado en tu certamen, me dijo, no, es que la chica de Jalisco abre la boca y realmente te quedas callado. O sea, finalmente borra a todas las demás. Y creo que es cierto, porque yo en Miss Universo, cuando estaba viendo el concurso, pensé que ganabas. Cuando tú diste tu discurso y la expresión, etcétera, creo que tu arma, aparte de tu belleza, que es indiscutible, es la comunicación, ¿no? Por eso yo creo que ahora la estás haciendo también como conductora. Ay, muchas gracias. ¿Sabes qué, Pata? La chava que ganó, Sosibini, que es preciosa y tenía que ganar, nunca, nunca te voy a decir que ella no tenía que ganar esta... O sea, todo a ella es espectacular. Pero ella su mensaje lo enfocó solamente en las mujeres o hombres de raza oscura, ¿no? De piel oscura. Siendo que una mujer como ella nunca o no había ganado, lo cual no es cierto, ya han ganado varias, pero que rara vez ganan y que no se considera bello alguien con su color o largo de cabello. Y yo enfoqué mi mensaje en todos. O sea, todas las personas que me escuchen necesitan saber que lo más importante es su salud mental y emocional. Entonces, yo creo que sí era el momento para que ella ganara, justamente fue el año en el que se levantó el movimiento de Black Lives Matter, lo cual es súper valioso porque yo creo que hasta estas alturas ya estamos hasta el tope de la discriminación, del racismo, del clasismo, de cualquier tipo de violencia en cualquier sentido. Sin embargo, mi mensaje siempre va a seguir siendo en pro de la salud mental y emocional y eso involucra tanto de un color como de otro. Entonces, pues, de repente sí me decían, no, es que tu mensaje era global y este mensaje fue seleccionado. Pero bueno, siempre pasan por algo las cosas. Yo voy a seguir creyendo en lo que creo. Voy a seguir siendo vocera de mi mensaje y esperando que le llegue a más personas. Eso es importante también, ser honesto y sincero con tu mensaje, ¿no? Porque hay mucha gente que dice cosas y luego con sus acciones hacen cosas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que la congruencia es importante en este sentido, ¿no? Lo más importante, estoy de acuerdo. Y creo que por eso has llegado a donde has llegado tan pronto, porque ¿cómo fue que luego, luego empezaste a conducir? Porque creo que bajándote del avión ya tenías programa, ¿no? Sí, al día siguiente yo tenía el programa de las mañanitas a la Virgen. Mira, la verdad es que yo no me lo puedo atribuir a algo propio. La verdad es que TV Azteca se ha portado conmigo de una manera muy generosa. Mi jefa, Sandra Smester, me ha dado todas las oportunidades posibles. Desde el principio que empecé a estudiar en el Cefat, me habían dado la oportunidad de conducir para, bueno, de dar conferencias para Vives sin Drogas de Jorge Garralda. Y entonces, en ese momento, a ver, perdón, me está entrando una videollamada. ¿Le puedes decir a Blanca? Perdón. No es el novio. Pero aquí tengo a Cintia que le va a decir, oye, está en un live. Pero sí, yo creo que he tenido la bendición, la fortuna, de encontrarme en una televisora que me ha recibido como si fuera una hija. No lo puedo ni explicar porque yo sé que no soy la mejor conductora. De hecho, estoy lejísimos de hacerlo. Algún día llegaría a ser así grande conductora. Ahorita estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy reconociendo mis errores y tomando las herramientas de los maestros posibles. Pero las oportunidades que me han dado no me las puedo explicar. O vienen del cielo o vienen de corazones muy grandes porque sí, se han portado conmigo extraordinarios. ¿Y cómo fue llegar con personajes como Belinda y todo el rollo? ¿No te dio un poquito de cosa? O sea, si era tu primera vez. Sí, es imponente. Las personas que tienen tanto tiempo en el espectáculo, en el medio, son personas con una energía muy fuerte. Pero gracias a Dios se portaron conmigo como iguales. Y eso a mí me dio una paz y una calma llegar con Belinda. Y ella era encantadora y era súper linda. Y se portó como una amiga. Me regaló su colágeno. María José me ha mandado mensajes para saber cómo voy de mi endometriosis. Me dice que lo que yo necesite esté con ella como si fuera una amiga toda la vida. Y le dije, María José, yo estoy encantada, impresionada, porque te has acercado a mí como una amiga. Entonces, como si nos conociéramos desde hace años. Lo mismo con Ricardo Montaner. O sea, todos los coaches han sido extraordinarios. No sé, he tenido mucha suerte, yo creo. Y preparación. Porque finalmente, digo, que hubieras tenido toda la suerte del mundo. Si te ponen y no la haces en el primer programa, yo creo que hubieras ido, bye, ¿no? O sea, creo que las tablas hablan. Por ahí que el éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Entonces, solamente es eso. Síguete preparando, sí, dando todo de ti. Estudia, trabaja, aunque no estés listo. Me decían, no hubieras hecho tal porque no estabas lista. Es que si no lo haces, nunca vas a estar lista. Entonces, al principio quizás era difícil. Al principio habrán críticas. Al principio no saldrá como tú quieres. Yo soy muy dura a veces conmigo misma. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, las cosas van saliendo mejor. Vas aprendiendo. Y si los comentarios negativos de la gente no te limitan, nada te limita. Oye, Sofía, y esto nos lleva al gran tema ahora de los concursos de belleza y la iniciativa esta de las diputadas en la Cámara, que realmente dijeron que promovía la violencia virtual o la violencia simbólica, ¿no? Y que los gobiernos ya no iban a ayudar o no iban a fomentar los concursos de belleza. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque finalmente las reinas también promovían el turismo, promovían los estados y cada chica es representante de su país y de su estado y de su ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a este tema? Mira, qué bueno que lo mencionas porque justamente ayer que vi la noticia fue como una pequeña llaguita al corazón. Yo varias veces que me han hecho la entrevista he mencionado constantemente lo en pro que estoy de los concursos de belleza cuando son bien manejados. Obviamente, todos aquí saben, y me imagino que también, cuando no son bien manejados son profundamente dolorosos y dañan mucho la integridad de la persona. Eso sí te lo tengo que decir, no quiero andar más al respecto. Sin embargo, el concurso como tal, hablando de un Miss Universo, son concursos o son plataformas que te dan la oportunidad de descubrirte a ti misma en tu máximo potencial bajo muchos retos y bajo muchas, digamos, facetas de ti mismo que a lo mejor no encontrarías de otras formas. Sí te enfrentas a muchas críticas, sí te enfrentas a gente muy cruel que de repente te saca hasta lo que ni tú sabías que tenías de efectos. Pero también eso te fortalece. No somos de papel, no somos de cristal, somos personas de hierro, somos personas fuertes que podemos contra eso y más. Viene la marea y te demuestras a ti mismo que como una palmera puedes contra todo. Entonces, no estoy en contra de los concursos de belleza, al contrario. Yo siempre quisiera que más personas tuvieran la oportunidad de conocer el lado positivo que tiene una plataforma como lo Miss Universo. Sin embargo, sí es cierto que hay que controlar ciertas medidas, sí es cierto que hay que cambiar y reestructurar ciertas cosas. A mi punto de vista, no soy nadie para decirlo tampoco, pero bueno, soy una persona que tuvo una experiencia tanto muy positiva de un lado como muy negativa de otro. Entonces, a lo mejor es importante que encontráramos la forma de reestructurar las plataformas nacionales para poder, incluso estatales, para poder encontrar una convivencia mucho más saludable y así quizá se pudiera dar otro punto de vista a estas diputadas que estaban tan en contra de los certámenes de belleza. Porque finalmente tu caso ha sido muy positivo y es un caso de éxito, ¿no? Exacto, es un caso de éxito y muchísimos son casos de éxito. Yo creo que son pocas las niñas que se arrepienten en un 100% de haber sido reinas nacionales. Entonces, tenemos a la del año anterior de mí, Andrea Toscano, que como tal no se dedica a la televisión, pero ella es muy feliz haciendo lo que hace, está estudiando nutrición, está a punto de casarse. Yo creo, yo siempre le digo, estamos esperando ella el anillo, pero es una mujer feliz años antes. O sea, todas las reinas de belleza que conozco nacionales, que son mis amigas o niñas que se sienten exitosas, porque hay que recordar que el éxito no es salir a televisión o el éxito no es una carrera en el medio público. El éxito es ser feliz con tu vida y es tener un balance entre lo que amas y lo que te apasiona y tu trabajo. Y yo veo a esas mujeres extraordinarias siendo muy exitosas, cada una de ellas. Perdón que lo tenga que decir así, pero yo no veo una sola alcohólica, una sola borracha, una sola drogadita ni una sola golpa. Yo veo mujeres chingonas, yo veo mujeres de hierro, mujeres que tuvieron que enfrentarse a tantas cosas y aún así salieron victoriosas a su propia forma y en sus propias vidas y las veo felices y las veo de alguna forma plenas. Y eso es lo que se debería de valorar de las mujeres que están hoy en día participando. Claro, me acuerdo de Irene Sáenz, ¿no? La Miss Universo en Venezuela, que llegó a ser diputada, candidata y compitió para ser presidenta de su país, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, como eso hay miles de casos. En Puerto Rico, hay en todo el mundo mujeres que se han desarrollado en otros ámbitos, no solo en la belleza, sino han sido ministras de cultura y finalmente son embajadoras de México, ¿no? Finalmente promueven al país que representan. Exacto, de hecho, una de las reinas que compitió en mi año, que fue Miss Irlanda, ella trabajaba en la NASA, ella se dedicaba a la codificación de softwares, no sé qué, a una cosa elevadísima, y ahora sigue con eso. Y le dieron un reconocimiento increíble, porque ella tiene la capacidad de fusionar su trabajo con su pasión. Entonces, a veces juzgamos y decimos, no, es que, ¿cómo va a ser reina de belleza y trabaja en la NASA? Y luego nos damos cuenta de estos casos de mujeres extraordinarias que te rompen un paradigma y te dicen, ¿por qué chingados no? Perdón, otra vez por el francés, pero es una expresión muy natural mía, porque me da mucho coraje que se limite mucho la fuerza que tiene una mujer en el medio. Entonces, pues bueno, ese es mi opinión. Es un poquito como el outsourcing, ¿no? Quitemos el outsourcing. Hay bueno y malo outsourcing, ¿no? O sea, no puedo decir que los concursos de belleza quitarlos definitivamente, si no hay buenos y hay malos. Y a nadie se le obliga a concursar en ninguno, ¿no? Claro, y sobre todo en el siglo de hoy, o sea, hay que actualizarse. Las personas que creen que un concurso de belleza solamente es físico están, yo creo que analizando un concurso de belleza muchos años atrás. Hoy en día se analizan muchas otras cosas. De hecho, si pueden ver a la chava que ganó, que en mi año y mis universos son divini, más que su belleza física y su cuerpo, ella traía otras cosas. Entonces, pues hay que valorar que también a una mujer que está entrando en un certamen de belleza se le esté exigiendo que hable más de un idioma, que tenga una licenciatura, que tenga una misión, que realmente se involucre con su sociedad. Y yo creo que eso es lo que no están viendo del otro lado de los certámenes de belleza. ¿A tu hija la recomendarías, la meterías a un certamen de belleza? Mira, yo le diría que no lo hiciera por lo que yo viví en ciertas etapas, pero si ella me dijera yo quiero hacerlo, obviamente le diría tienes todo mi apoyo y te paso todos mis tips. Solamente que no me gustaría que mi hija pasara por lo que yo pasé algunas cosas porque no me gustaría a mí volverlas a vivir yo. Ahora, este tema de la salud mental es muy importante y mucha gente, a lo mejor tenemos problemas y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que también es importante que tú lo hayas puesto sobre la mesa, no como un tema de lástima ni como un tema de, hay pobecita de mí, como dices, sino como un problema que nos puede afectar a todos. Y a veces necesitamos consciente que tenemos depresión o que tenemos una serie de cuestiones, que por la vida, igual con esta pandemia a lo mejor se ha acelerado, pero creo que es importante también tener ese tema humano y frágil de no ser una mujer perfecta, sino que sufre, que tiene fallas y que trabaja para superarlos. Sí, 100% de acuerdo. De hecho, es súper dañino para la sociedad el hecho de que vendemos y vendemos en Instagram y en todas las redes sociales una imagen de una vida perfecta y feliz que de verdad nadie tiene, ni siquiera la persona más millonaria ni la persona más exitosa, nadie tiene la vida que vende en Instagram. Entonces, también es importante que nos atrevamos a decir, mira, sí, soy humano y sí, me duele y lloro y sufro y tengo dificultades y ahorita le estoy pasando mal y estoy en el hospital y tengo una enfermedad que me tiene jodida por 11 años. Y, por ejemplo, uno de los temas que yo hablaba muchísimo y que ahorita, gracias a las 50 mil millones de groserías que se me salen, es importante mencionarlo, yo soy una mujer bastante, si tú me conocieras en la calle dirías, soy una persona completamente común y corriente. Mi vocabulario es común y corriente, mi forma de vestir es común y corriente, yo no soy como lo que se ve en redes sociales, ¿no? Soy una persona, sigo siendo la misma que haces. No, eres guapísima. No. Yo te vi en la inauguración de Medae, de la doctora Marimar, que por ahí anda. Ay, mira. Saludos. Ay, no te... De Medae. Eso. Y eres espectacular, o sea, realmente tienes luz y eres una mujer que se llama la atención, entonces no me digas que no. O sea, entiendo, entiendo la diferencia, ¿no? De lo que pones en Instagram es otra historia porque todos ponemos la mejor cara, ¿no? Y vamos a poner la mejor frase y la mejor todo, ¿no? Pero también está muy padre el poder decir que ya no... Una de las frases que yo repetía mucho o una de las, digamos, reflexiones que saqué después de todo esto de ser también de mis universos, incluso antes de irme a mis universo, pero ya siendo mis México, era que me rehusaba a formar parte de un retroceso de lo que la sociedad o todo el movimiento feminista había logrado en avance en pro de la mujer. O sea, a una reina de belleza se le pide que se siente derechita, que las piernas cruzaditas, que el pelo siempre tiene que estar intocable, que las uñas siempre tienen que estar pintadas, no puede decir groserías, no puede hablar mal de nadie, siempre tiene que estar sonriendo, no puede estar de malas, todo ese tipo de cosas, siempre maquillada. O sea, es una cantidad de reglas y palomitas, que es un retroceso como a la época medieval en la que la mujer y que ponen en la flecha la mujer siempre tenía que estar así, ¿no? Y reírse con el pañuelo. Pero eso no es una mujer, eso no es una mujer, una mujer también puede decir cómo chingados no, y me encantaba porque en su momento me decían es que no puedes decir eso porque te van a descalificar de mis universos y yo decía pero es que cómo chingados no, es mi frase, mi papá me lo decía desde hace tres años y de repente si se me salen mal las palabras, las disfruto, tengo que decir cómo chingados no, y disfruto ser muy humana. Entonces también está padre empezar a mezclar un poco con las redes sociales, la parte humana que tenemos todos y decir está bien y se vale y también hay cosas que me duelen y también hay cosas que me lastiman, vengo de heridas, vengo de enfermedades y no me da miedo decirlas porque soy tan humana como el que me está leyendo y el que me está leyendo me puede juzgar pero sabe muy dentro que él es igual. Entonces, pues generas esa empatía de decir soy tan humana como tú y eso también a nosotros nos da una frescura de poder ser reales y no tener que estar siempre luciendo perfectas y te lo prometo que en cuanto entendí eso dije, perdón por otra vez el francés pero a la chingada él intentó decir perfecta, ya, voy a ser natural, voy a ser yo misma, me voy a equivocar un millón de veces, me voy a divertir en el proceso y espero que la gente que me ve a equivocarme se ría conmigo y se divierta. ¿Y ahora qué sientes? Porque se hacen todas las revistas de sociales y ya traspasaste también la barrera con lo del matrimonio y con el novio guapísimo y millonario, genera mucha envidia también, o sea, la verdad es que ver vida, ahorita que hablamos de vidas perfectas, tienes a un novio perfecto, te ves perfecta, te dieron el anillo en Nueva York, eso motiva que la gente le dé cosa, ¿no? que diga ¿por qué yo no? Mira, te voy a decir que uno se casa enamorado y luego es ciego a todo lo malo, ¿no? Pero, de verdad, si hay algo ahorita que se asemeja lo más posible a la perfección en mi vida es él y sí, estoy un poco, un poco, no sé cómo explicarlo, pero sí, como demasiado enamorada porque él me generó una felicidad en mi vida desde que empecé a salir con él que no encontraba en ningún otro lugar y yo soy fiel creyente que la felicidad la genera uno y tú compartes tu felicidad con otra persona pero sí es cierto que la gente te multiplica la energía según como cada quien es hay gente que está cerca y de manera inmediata te absorbe la energía y te sientes mal y te sientes frustrado y te sientes enojado por más que tú seas una persona feliz si estás en una relación tóxica te prometo te va a llegar mucha infelicidad porque mi papá me decía desde chiquita el 80% de la felicidad de un ser humano reside en la pareja que elige a lo largo de su vida entonces aunque tú eres dueño de tu felicidad es súper importante la persona que te des al lado y yo te puedo decir que él a mí me ha sumado pero incontable entonces pues sí estoy exageradamente feliz este aquí está mi anillo que me tiene feliz ahorita se van a quedar muchas así pero si alguien está escuchando y siente que no encontrar la mano de su vida solo le puedo decir que de verdad no se conforme con algo que no haga que no la haga sentir que crece que su energía crece que resplandece porque sí existe y sí existe para cada quien una versión de felicidad con alguien más entonces nadie permita una relación tóxica nadie permita una relación en la que haya maltratos en la que haya abusos en la que haya este energía negativa les prometo que van a encontrar la felicidad cuando la gente que los rodea sea de su mar y no de su mar oye y aquí en el chisme fue amor a primera vista llegaste a las mañanitas y fue guau digo las mañanitas es el lugar ideal para enamorarse la verdad es que es padrísimo hasta pavos reales tiene hasta pavos reales aquí cindia que la tengo al lado dice que son mis nuevos perros pero no no me has puesto un beso un beso a la sim que la queremos mucho manda besos también este fíjate que cuando lo conocí fue antes de mis universo y yo estaba muy enfocada en mis universo de verdad fue como yo me sentía como esos caballos que tienen aquí ya sabes los cuadritos no podía ver otra cosa en todo el año de mi preparación no salí ni a comer a la esquina yo estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer así soy yo sé que está mal porque tienes que aprender a balancear tu vida pero pues bueno así soy entonces lo conocí y fue como ah o sea realmente ni siquiera o sea ni siquiera hubo nada pero empezamos la amistad y conforme lo fui conociendo fue que dije ay wey pero ya fue después de mis universo pero pero no no dijiste a que cuate tan guapo porque es muy guapo la neta hace muy buena pareja era ni siquiera o sea de verdad estabas tan y además era un antes de irme a mis universo y las mañanitas a descansar entonces yo iba te prometo más fea de como despierto en chongo así ya sabes pijama este chanclas yo creo que traía la peor facha ni siquiera combinaba la pijama y sin maquillaje sin nada porque yo iba a descansar me habían regalado en las mañanitas un masaje un facial y así para prepararme era el sábado y domingo antes del jueves que me iba a mis universos estaba cuatro días irme entonces no hombre yo estaba enfocada estaba tan emocionada por mis universos que mis ojos no veían no no lo vi no lo vi de verdad pero pero que bueno que volviste a abrir los ojos ya de regreso ¿no? le contesté el mensaje como cuatro meses después porque me escribió éxito en mis universos o felicidades por lo que pasó en mis universos no me acuerdo y lo vi hasta mayo y yo pues pues gracias este perdón apenas lo estoy viendo aquí estoy te lo juro sí oye mira tengo algunas fotitos que he visto a ver y ahorita si quieres las comparto y me dices que piensas de esto digo si puedo porque luego esta tecnología nos juega algunas este ay no me deja de hecho no sé ni qué vas a hacer pero yo aquí esperando quiero compartir fotos tuyas para que me digas qué sentiste en ese momento ok pero no me está dejando la maldita de esta cosa porque ya y yo oye ¿cómo te cuidas? ¿de qué me cuido? de la belleza de tu belleza y de todo ah ¿de mi belleza? porque hoy en día hay cuidarse de COVID cuidarse de todo sí no bueno eso es lo principal en temas de belleza sí cuido muchísimo mi piel porque tengo grabaciones todos los días entonces yo soy propensa acné de hecho la gente que me conoce sabe que si yo tengo mucho estrés en un día al día siguiente me salen granitos ahorita tengo la piel súper lisita pero gracias a los pedidos que he tenido justo de la doctora Marimar que en este momento nos estaba viendo que no sé si sigue por aquí nos mandamos besos es genial pero ah mira ahí está cuéntame ¿qué pensabas ahí? es la pregunta final pues mira ya en esas alturas de mis universos me sentía tan contenta y tan orgullosa ya del lugar que había logrado independientemente si ganaba o perdía que ya estaba solamente disfrutando entonces en ese momento me acuerdo que veía las luces veía mi familia mi papá que tenía una silla por ahí se levantó de su asiento y se vino hasta el escenario y se sentó en las luces abajito del escenario o sea yo lo veía abajo así a dos metros y decía papá vete a sentar ¿por qué estás ahí? pero en ese momento ya solamente estaba disfrutando feliz encantada quería recordar todo entonces así respiraba y me memoricé el olor me memoricé lo que sentí en los brazos no sé quería recordar estaba muy feliz ¿pensaste que ibas a ganar? la verdad sí pero lo pensé desde el día uno y realmente yo soy fiel creyente de que si no lo crees tú no hay forma de que suceda y a lo mejor sí hay gente que le funciona de manera distinta en mi vida personal solamente ha sucedido así que si lo creo fielmente es como más lejos llego o como más logro cosas es una de las cosas que escribí en mi libro por ejemplo entonces desde el día en que me eligieron como Miss México yo estaba decidida y definida a que Miss Universo iba a tener un gran resultado entonces aunque había muchos detractores mucha gente que no creía en mí yo estaba bien tranquila porque sabía que eventualmente la gente se iba a dar cuenta de que el que realmente quiere algo lo acaba logrando y ay mira cuéntame de esa esa foto tiene una historia muy interesante déjame te la cuento esa foto en realidad es la foto un fotomontaje de una persona creo que asiática y la hizo y me gustó pero nunca nunca sucedió esa foto es un fotomontaje nada más pero se ve genial pareces caballero águila pareces una serie una no si de hecho esta persona creo que es filipina este en una página de instagram en el que me hace fotomontajes y esta es una de las pocas que realmente se ve como si fuera real y me encantaría pronto hacer una sesión de fotos así porque parece como si fuera de los mayas aztecas cosas oye sé que te lo han dicho como diez mil veces pero te pareces a Jimena Navarrete ahí un poquito un poco ya yo lo comentamos que sentimiento tenías aquí por ejemplo ay ahí tenía muchísima gratitud se llenó el aeropuerto de gente vestida de México me sentía como lista para irme al mundial estaba muy orgullosa de portar la bandera de portar mi banda con el nombre porque ahí si dejaba de ser Sofía y me convertía en México de hecho no me volvieron a llamar Sofía en toda la competencia de mis universos yo era México y me acuerdo perfecto que la mayoría de los países nuestro país se conoce como México porque el idioma que hablábamos entre todas era inglés el idioma en común sin embargo yo siempre las corregía y decía no es México o mexicana entonces como en chiste se les grabó tanto que era la mexicana y era mi nombre para todo ya viene la mexicana y la mexicana la mexicana entonces dejé de ser Sofía y me convertía en la mexicana y eso me encantó y me llenó de un orgullo que no sé si voy a volver a sentir de esa forma nunca cuéntame porque desfilaste en Nueva York luego mucha gente no sabe que fuiste al Fashion Week de Nueva York y que ahí estuviste y es tres veces tres veces ya van que hice Fashion Week en Nueva York una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y de hecho fue súper de repente porque estábamos acompañando a Ruby que ella iba a modelar que también de este tema ya se sabía un poco y los diseñadores me vieron y dijeron yo quiero que ella modele para mí y entonces uno de ellos en especial que se llama Kater Esteves me vio y dijo yo quiero que ella diseñe para mí que es justamente ese diseñador de esa ropa y entonces en cuanto me vio un otro diseñador que este diseñador había elegido eso dijo yo también y yo también y acabé modelando para cinco diseñadores distintos que padre ¿no? que buena experiencia no increíble ¿qué diferencias hay en modelar en Nueva York y en el Fashion Week cuando habías modelado en México? fíjate que la diferencia yo creo que fue el tema de ver tanta gente internacional porque en México las pasarelas son profesionales mi queridísima Betty Calles hace un trabajo extraordinario con el Mercedes en México a tal grado que se ve de talla de internacional milagros entonces la única diferencia fue que al lado de mí tenía una chinita una rusa una o sea de todas las nacionalidades y en México pues es más latino pero fue increíble increíble cuéntame de esta uy no yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida te prometo que vuelvo a ver ese video y cada vez me voy a llorar lloro y lloro como Maypedalena porque es un momento en el que se rompió mi tercer lugar de una vez por todas en el que se rompió ese paradigma de decir madres en algún momento voy a conseguir esto que tanto quiero pero terca la niña y pues la verdad Claudia tenía las estadísticas a su favor de hecho en el foro se escuchaba mucho el grito de Nuevo León y yo le decía yo le echaba porras a ella se me está cortando ¿no? entonces este no sé si se me está cortando o está todo bien ¿estó bien? no mira entonces este a ver esta ese momento fue cuando fui a un concurso el primer concurso de Ciudad de México que se llamó para señoritas con cárcer fue un certamen de belleza en el que se premiaba a todas las niñas este realmente dieron como 15 coronas o no sé cuántas nada más para hacerlas sentir princesas ese día y justo ahí el pie esguido y me encuentro con una niña que tenía que le faltaba una piernita porque por el cáncer le tuvieron que cortar su pierna entonces no sé al verme ella directo y sin decirme nada me abrazó y pues no sé me encariñé mucho con ella y nos tomamos esa foto creo que se sigue cortando ¿no? qué padre y ahora te voy a sorprender con esta ¡ay no! esa la tomé en Los Ángeles cuando todavía estaba estudiando maquillaje ¿cuántos años tenías aquí? 21 que me veo diferente estaba saliendo de uno de mis proyectos trabajé para un laboratorio que se llama un laboratorio que hizo la serie de Stranger Things y el dueño se llama Michael Izalde y era un mexicano que se casó con una americana y vivía allá y se sintió identificado conmigo y me dio la oportunidad de trabajar ayudando a hacer el molde del monstruo de Stranger Things entonces la verdad es que me sentí súper feliz y muy afortunada y me iba así medio medio rockstar estás guapísima ya desde ahí y quería terminar con esta que ¿qué le dirías a esta niña? pues mira le diría que nunca jamás permita que nadie le diga que no vale porque yo creo que eso es lo más importante a veces la gente con comentarios hirientes nos hace a nosotros dudar de nuestro propio valor y lo único que le diría a ella la abrazaría con muchísimo cariño a mi Sofita y le diría que no dude de su valor nunca jamás porque eventualmente y en algún momento importante ella se va a dar cuenta de que lo que ella siempre ha visto en ella misma es real y es lo que le digo a todas las personas que están escuchando ahorita lo que tú ves en ti mismo así no lo vea nadie te prometo que es real y en algún momento vas a poder tener la oportunidad de mostrarlo al mundo así que sigan creyendo sigan teniéndose esa fe a ustedes mismos no permitan que nadie les diga que no que nadie les diga que no valen o que no son y no sé siéntanse valiosos y preciosos y afortunados de ser ustedes mismos porque es lo único que los hace únicos y el ser único en este mundo es lo único que nos hace valios si fuéramos todos clones no tendría ningún chiste entonces pues eso le diría pues muchísimas gracias gracias a la gente que se conectó de todos lados había hasta de Filipinas tienes fans de todos lados y estamos pendientes de tu carrera que seguro será exitosísima tanto en lo personal como en lo profesional queremos ir a la boda me reservas una invitación por favor aunque sea para acá las mesas y te mando muchos besos si eres un ejemplo de superación y de belleza y de una mujer mexicana que ha logrado resaltar a nivel internacional muchísimas gracias un gusto platicar contigo gracias por la invitación y de verdad gracias a todos los que se conectaron siempre me encanta platicar con ustedes aunque sé que no estoy aquí muy seguido pero de repente me consume la rutina les mando un beso con muchísimo cariño y espero poder platicar contigo de nuevo pronto bye cuídate mucho besos así es gracias a todos los que se encuentran